Por su parte de la curva que cortas el mundo y... ¡Golpear! ¿Qué pasa golpear a Julia? ¡Golpear a Julia! ¡Si profe! ¡Pureco! ¡Pureco! Eeeeh! ¡Papa el polvo! ¡Gurro de carrera! ¡Gurro de carrera! A ver, soy por una persona mujer y es marzo de la curva Me acuerdo con tu apoyo. Yo era carcapelota. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ya, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ya, ya! ¡Ya! Ni siquiera dijo, oye, no, ni respeto otra vez, para que diga que no lo han. ¡Ah! ¡Usted, Gaby! ¡Ah! ¡Tip! ¡Ahhh! ¡Lixto! ¡No baterías a morir! ¡No votre patrón! ¡Salla! ¿Ya doy vuelta, le dame los 2? ¡Vamos! ¡Voy a hacer! ¿Se vä? ¡Ja, me quedé! Bueno. ¡Y yo también loTP 강riente! Sal, 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 sal. Sal, 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 sal. por lo tanto en el año 2 la 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 era la 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 el y la verdad el 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 rey y tranquilo el rey el rey el rey el rey el rey el rey en la en la en la en la